¿Usted es donde es, señorita? Tiene que hablar en el micrófono. Sí, doctor. Oye, una trompa en la cara. Mi religión dice que no puedo recibir golpes. Ah, bueno, si es verdad, en el vudú eso no se permite. ¿Les gustaría que su pareja comparta con un hombre en su cama? Sí, si son estos tres pelados que yo los quiero en el alma. ¿Por qué no, hermano? Si son mi sangre. Eh, hermanito de leche. No, hermanito de leche. Oiga, Jalil, ¿y usted qué es medio sex symbol? Sí, sí, díte. Oiga, pero si desde que estaba en el otro canal le decían que hay el morenato, el morenato, el morenato. Yo te metí como un sex symbol. Hay muchas mujeres que están detrás de usted. ¿Cómo maneja eso? Fucho, vamos, Fucho, ¿qué pasa, Fucho? Ayúdame, fútbol. Tiene ayudado, mire. Yo a veces considero que mientras reine el amor, uno podría traer al lecho a una amiga. Pero, 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 tú eres ángel, eres ángel. ¿Por eso? Una de las formas que lo podemos utilizar es por vía rectal. ¡Ah, ya, pimpón! Yo, por algún lado, tenía que venir un daño. No, no, deja hablar a la doctora. Por favor, queremos comprender. No usa supositorio. Es como un, es como un, es como un enchufe. Usted le mete la canástula. Ah, bueno, es otra cosa. Usted le mete la canástula a Ricky Blue, entonces. Yo. Yo le digo atrevida, vístete y dile a tu amiga que se vaya de aquí. Somos tú y yo para siempre. Millón, millón. ¿Por qué me lo dices así? Tú eres tremendo ser humano. ¿Por qué me lo dices así? Andrés.